El 6 de febrero abre sus puertas al público Entropía, una exposición de Gabriel de la Mora, en la que reúne obras de sus cinco series más importantes, siendo el eje principal de la exposición, la serie Papeles Quemados. Me interesaba buscar una palabra que pudiera definir las cinco series que voy a presentar. En esta exposición, que son diálogos y paralelos entre sí. Entropía significa cambio, transformación, y creo que si puedo traducir a una sola palabra mi labor o mi propuesta como artista, creo que sería transformación. Parte de esta exposición y de por qué el presentar estas cinco series que son distintas, es por el proceso que cada pieza o serie tiene, que da un resultado distinto. Las cinco series que presentará son Papeles Quemados, Neon Paper, Plafones, Obsidiana y Carbonato de Calcio. El papel quemado, la idea era cerrar una etapa y que el artista no necesariamente tenía que hacer la obra, sino tan solo podía cuestionar algo e iniciar una acción. Queda quemar un papel hasta que, no sé por qué situación, no se transformó en ceniza, en gris, y no se destruyó. Y es cuando surge el primer papel. De ahí pasaron diez años, dos meses, para cubrir los 43 papeles, que son 16 piezas. Y después, ese mismo proceso, me interesaba aislarme de la parte bidimensional e irme a la parte tridimensional. Y lo que me interesaba era llegar a un punto en el que se pudieran hacernos réplicas en talla de obsidiana a mano. Entonces, de ahí era como un paralelo del proceso de Papeles Quemados con la talla de obsidiana. El artista retoma objetos en desuso para resignificarlos en sus obras. Había un grupo de casas como de 1870 a 1910, donde estaban a punto de destruirlas. Y pude acceder a ellas, decidí arrancar con la ayuda de un restaurador, muros. Y me interesaba cómo todo está hecho en este mundo para cumplir una función y un servicio. Cuando esta función termina y cuando se convierten en desechos, para mí la información de ese servicio, de esa función que cumplieron durante años, el punto final de algo para mí es el punto de partida para algo más. Y de repente, al estar trabajando con los plafones, pues me llamó la atención empezar a trabajar con un elemento que fuera orgánico, que en este caso es un cascarón de huevo, que es un contenedor de algo, de un alimento o de vida. Y en el momento en el que cumple su función como alimento o da nacimiento a un nuevo ave o pollo o lo que sea, ese desecho, con esa información, era empezar a reunirlos y empezar a romperlos y clasificarlos para generar una pintura sin pintura y con la acción de llenar una superficie con 273.472 fragmentos de cascarón de huevo en una superficie blanca. Gabriel de la Mora dejó la arquitectura para darle énfasis a su lado artístico, en donde explora, prueba y cuestiona la vida. Y yo decía, en el momento en el que la arquitectura cumple una función y es un servicio, jamás va a ser arte. En la exposición se pueden ver las cosas que hay como pinturas, como dibujos o esculturas, y sin embargo lo son y no lo son. Y me encanta empezar a cuestionar y tocar cosas que son todo y nada a la vez. El título de la exposición es, si la repetición existe, expresa al mismo tiempo una singularidad contra lo general, una universalidad contra lo particular, un elemento notable contra lo ordinario, una instantaneidad contra la variación, una eternidad contra la permanencia. Esta frase que son 203 caracteres y transformarlas en una talla de obsidiana y es presentarla en un orden alfabético, donde volvemos a lo mismo del concepto de la entropía. Ese desorden de una frase con 203 caracteres se clasifica, se presenta en un orden alfabético y pierde el sentido, pero toma un nuevo sentido en sí. La exposición estará a partir del 6 de febrero y hasta el 10 de marzo del 2018 en la Galería Proyectos Monclova. Bueno, el arte ni se queda ni se destruye, tan solo se transforma. Te invito a que visites la exposición de entropías. Con información e imágenes de Josué Durán y Rebeca Gil, Notimex. ¡Gracias!